Lo que yo te voy a dejar ahorita es la ecuación, obviamente, en este caso de la síntesis del anidreo carbónico, o sea, el carbón, lógicamente, ¿no?, en estado sólido, se va a combinar con el oxígeno en estado adhesivo, dándote el anidreo carbónico, lógicamente, en estado sólido. Esa sería, entonces, la ecuación, lógicamente, que me va a servir a mí para poder calcular. Otro dato, lógicamente, también te voy a dar las masas atómicas. Vamos a poner acá masas atómicas. Sería del carbono igual a 12 y del oxígeno igual a 16. Claro, todos en unidades masas atómicas. O sea, en 1, ¿no? Claro, pues. Muy bien, entonces, ya dispuesto a eso, tú vas a poder calcular lo que están pidiendo, ¿no? Yo quiero que tú mismo lo hagas con pause y procede a resolverlo con esos datos que le damos, ¿no? Y, obviamente, son eficientes. Aplica la ley de Cruz de las proporciones definidas, ¿no? ¿Cómo es eso? No, Cruz nos dice que cuando dos elementos se combinan, obviamente, la proporción se mantiene definida después de la combinación. ¿Cómo es eso, Cruz? O sea, si tú vas a plantear un aspa, ese aspa puede ser antes de la combinación o después de la combinación, o sea, en cualquier parte. Esa es la ley de Cruz. Aplica la ley de Cruz, por favor. Ya, con pause y ya. Ya, perfecto. Ahora lo hacemos nosotros. A ver. Muy bien. Miremos, entonces, el carbono, ¿no? Sólido. Se combina con el oxígeno gasoso y que va a brindar, obviamente, el anígrido carbónico gasoso. Primero, lo que tú tienes que hacer es balancear la ecuación. Obviamente, hay diferentes métodos para balancear la ecuación. Pero, fíjate. Acá hay un carbono y dos oxígenos, un carbono y dos oxígenos. No necesitas balancear, ya se encuentra balanceado completamente. Los coeficientes estereométricos son 1, 1 y 1. Bueno, perfecto. Ahora procedemos a colocar, lógicamente, sus cantidades de acuerdo a las masas atómicas. Por ejemplo, el carbono tiene 12. Entonces, tenemos 12, al cual le vamos a poner 12 grados. Y, bueno, mi cómica era el anígrido carbónico. Entonces, voy a calcular acá. Acá hay 12 y acá hay 16 por 2. 16 por 2, 32 más 12, 44. Me dicen que se va a hacer reaccionar 60 gramos de carbono. O sea, que acá son 60 gramos. Y me piden la cantidad de oxígeno que se obtiene. O sea, la cantidad, perdón, de anígrido carbónico que se obtiene. O sea, este es mi cómica. Proporciones definidas de plus. ¿Cómo es eso, profesor? Que si hay una proporción entre ambos, esa proporción se tiene que mantener ya sea antes o después de la combinación. Ahora, por ejemplo, mira, 12 por 5 te da 60, ¿cierto? Mira, 12 por 5 es 60. Entonces, acá también tiene que mantenerse la misma proporción. 44 por 5. ¿Cuánto vale? 220 gramos. Esa es la respuesta. No está Fundación. Gracias.